Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo video, un video un tanto diferente Soy Francisco Ruiz y como veis en esta ocasión estoy con mis dos dispositivos Tablet y Smartphone Android Y aquí os voy a enseñar una manera muy sencilla de compartir archivos entre dispositivos Sin necesidad de utilizar cable alguno Bien, para ello vamos a ir al Play Store y vamos a descargar una aplicación totalmente gratuita para Android Que se llama Zapia, una aplicación que pesa unos 6 MB Y que nos va a permitir crear una red Wi-Fi para compartir archivos de manera inalámbrica Lógicamente la vamos a tener que tener instalada en ambos terminales Android Y después desde uno de ellos vamos a crear la citada Red Bien, vamos a abrir aquí y vamos a darle aquí para crear un nuevo grupo Se está creando el grupo Ahora en el otro le damos al mismo sitio Y lo tenemos en Join Group ¿Vale? Como veis ya he encontrado el dispositivo Simplemente clic con él Y se realiza la conexión ¿De qué manera se realiza la conexión? Como habéis visto aquí en el letrerito Pues si me voy aquí, veis que se ha creado un anclaje a zona Wi-Fi activa Que es la que va a mantener ambos dispositivos conectados Pues bien, ahora vamos a pasar Voy a dejar aquí el Samsung un momentito Y vamos a pasar a explicarles lo que podemos hacer con la aplicación En principio tenemos un área de aplicaciones locales Desde aquí, aparte de la recomendación que tenemos arriba Que no es más que publicidad Desde aquí vamos a poder gestionar aplicaciones e incluso compartirlas Por ejemplo, si clico en esta, ya la tengo aquí dispuesta para enviar Y nos la vamos a poder enviar de un dispositivo a otro De una manera muy sencilla Simplemente clicando aquí en enviar Si en lugar de clicar así suave Hacemos un clic prolongado Lo que tenemos es la posibilidad de abrir la aplicación O sea, ejecutarla en la tablet Desinstalar, hacer una copia de seguridad Ocultar, enviar por virtud O ver las propiedades de la misma Así que también es un gestor de aplicaciones ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer sweep lateral Y lo mismo con las fotos Simplemente clicando aquí Vamos a poder seleccionar cualquier foto que tengamos en nuestra galería Y dándole aquí al botón enviar ¿Vale? Lo mismo con los vídeos Lo mismo con la música Y lo mismo buscando cualquier archivo Está dividido, está categorizado en archivos APK Documentos, ebook, archivos zip y contacto Por ejemplo, si doy archivos APK Aquí tengo varios APK Simplemente clico en uno Y procedería a darle a enviar Como veis el Samsung está en modo reposo ¿Vale? Si me voy aquí a las transferencias ¿Veis? Como los servicios de Google Play Que pesan casi 46 megas Se están enviando Y la verdad es que en prácticamente un minutito Vamos a tener esos 46 megas aquí en el Samsung Si abrimos el Samsung Voy a poner aquí para que lo veáis Si abrimos el Samsung Y lo mismo Nos vamos aquí A la transferencia pendiente de archivos ¿Veis? Como ya se está realizando la transferencia Cuando acabe Ya la tendremos disponible Sin haber utilizado un cable De un terminal a otro Así tantos terminales como queramos Podemos hacer una red De 5, 6, 7 Todos los terminales que queramos Siempre que tengan la aplicación instalada ¿Vale? Vamos a salir de aquí Voy a dejar aquí el Samsung de nuevo Y la transferencia sigue su curso Voy a ir para atrás Otra cosa muy interesante que tenemos Que ya se desvía un poco Del tema de la compartición de archivos Es que Vamos a esperar que acabe Vamos a cancelar Vamos a esperar que acabe La transferencia de archivos Y os voy a enseñar Que este programa La voy a anular Cancelar ¿Vale? Ok Vais a ver también Que este programa También tiene Una especie de Modo de chat Si clico aquí Tenemos El modo Agitar Que es para Enviar un aviso A la otra persona De que la estamos Queriendo contactar con ella Si le damos aquí Tenemos el modo juego Donde podemos invitar A nuestro compañero Le damos aquí a aceptar Vamos a coger el Samsung Y como veis aquí Reza que tenemos un mensaje Clicamos Este es el agitamiento Que nos ha hecho Y en teoría Nos tiene que llegar Un mensaje De que se nos ha invitado A jugar Vamos a darle de nuevo Juego Aceptar Aceptar En teoría Lo del juego No funciona muy bien Supongo que tenemos Que descargar Alguna cosa más Pero bueno Es Es una opción Que tiene Vamos a darle de nuevo aquí Podemos Ir de compras Que es para Buscar aplicaciones Que se nos recomiendan Etcétera Etcétera Y si volvemos a clicar La última opción Es salir ¿Vale? Si clicamos aquí En la bolita de mensajes Tenemos un chat Donde como veis Te acabo de agitar Y si yo ahora Desde aquí Le mando un mensajito Le pongo hola Por ejemplo Pues podemos Chatear Con la persona Que le estamos Que estamos Intercambiando archivos Aquí pone hola Aquí me vibra Diciendo que ya tengo Un nuevo mensaje Y como veis Me pone hola Pues simplemente contesto Envío Y ya lo tengo aquí Esto es una curiosidad Ya que lógicamente No vamos a utilizar Esto para chatear Entre dos personas Pero sí que lo podemos Hacer para compartir Apk's Que tengamos instalada En nuestro Android Compartir fotografías Compartir vídeos Compartir música O en general Cualquier tipo De archivo ¿Vale? A la hora De hacer una compartición Por ejemplo Me voy a ir aquí Compartir por ejemplo Un archivo zip No tengo ninguno Un archivo apk El de no gromo Le clico Le damos a enviar Se pasa ahí a la espera Lo tenemos aquí En el gestor Y como veis Se está enviando Ya correctamente Si estamos en una red Si deshabilitamos La red wifi Y estamos en una red De datos Podemos también Enviar archivos A otro dispositivo Un compañero Un dispositivo nuestro Que incluso Por ejemplo Si tenéis una tablet Que no tenga internet Y está ahí en la calle Igualmente Podéis hacer La compartición De archivos Ya que En el terminal Que no tenga internet O sea En el terminal Que queréis Enviar el archivo Abajo Os aparecerá Un letrero Donde pone Mi compañero No tiene internet Clicáis ahí Y os aparecerá Las instrucciones Para que se conecten Los dos dispositivos Las instrucciones Sería Que la misma La misma aplicación En ese momento Te crea Una red inalámbrica A la que el otro Terminase Tiene que conectar Y simplemente No tiene ni que tener La aplicación instalada Simplemente Tiene que abrir Un navegador web Y clicar en una dirección Y ya se va a hacer Igualmente La compartición de archivos Ya digo Es un tanto Diferente este programa Aunque parezca Así un poquito Difícil de usar Simplemente Abriéndolo En los dos terminales Y clicando En el botoncito azul Uno crea la red Y el otro se conecta a ella Y ya desde ahí Vamos a poder interactuar Tanto enviar Del que ha creado la red Al que se ha unido Como el que se ha unido También puede enviar Directamente al que ha creado La red Y lo dicho Es un programa Gratuito Que la verdad Funciona muy bien Se llama Zapia Y lo tenemos disponible De manera gratuita En el Play Store De Google De Google ¡Suscríbete! 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 Gracias.